Vienen los soldados a por mí. Aquí estamos los soldados, a por ti. Queremos que vuelvas al cuartel, por fin. Como has sido un perdedor, un maldito, un inutil, desertor. No me importa que mi vida sea un calabozo, porque a mi novia todos los soldados le dan cojo. Yo ya soy un puto con nudo, así que estar detenido me parece cojonudo. Quiero ser libre, pero no de esta manera. Mi novia se iba con todo, se iba con cualquiera. Así que prefiero estar fusilado que ser el con nudo del pueblo. Está demostrado.